¿Qué les espera a los que se vacunan? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. ¿De qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar de las diferentes opciones que le espera a aquellas personas que decidan vacunarse, que reciban una dosis, en el caso de la vacuna Johnson & Johnson, o dos dosis, en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Coronavac, etc. Estas reflexiones tienen como criterio fundamental formar parámetros, criterios, que nos ayuden a tomar decisiones en relación con las vacunas. Ya tenemos un video anterior donde hablamos de qué les espera a los que no se vacunarán. Hoy vamos a hablar de los demás. ¿Qué les espera a las personas que se vacunarán? Ese es el tema de este video. Las personas que se vacunan, en la gran mayoría de ellos, afincados a la eficacia y a la seguridad de las vacunas que se han puesto en marcha, a la gran mayoría de ellos les espera una inmunidad protectora. ¿Qué significa una inmunidad protectora? Una inmunidad que les hace posible no desarrollar la infección COVID-19, producida por el virus SARS-CoV-2. Esa seguridad de que no van a desarrollar la enfermedad es importante teniendo en cuenta que la eficacia de la vacuna en la gran mayoría de ellos está por encima del 66% y hay vacunas que tienen seguridad por encima del 90%. Es decir, muchas personas, seguramente la gran mayoría, no van a desarrollar esta enfermedad. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo les durará esa inmunidad? Al día de hoy no sabemos. El presupuesto con los niveles de inmunidad que han desarrollado estas vacunas en los voluntarios y en los primeros vacunados es que esta inmunidad va a ser de largo plazo. Pero ¿cuánto es ese plazo? Todavía no sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque los vacunados con estas vacunas llevan entre cuatro, cinco o menos meses y a medida que vamos alargando el tiempo iremos sabiendo cómo se va perpetuando o no esa inmunidad en las personas que han recibido las vacunas. ¿Cómo se sabe el desarrollo de esa inmunidad? Pues midiendo de forma o cualitativa o cuantitativa esa enfermedad. Cuantitativa, saber si hay inmunidad o no hay inmunidad. Cuantitativa, podemos cuantificar la cantidad de anticuerpos y de células que se desarrollan en la inmunidad para esta enfermedad. Ahora bien, hay un grupo de personas reducido que van a desarrollar una inmunidad parcial. Esa inmunidad parcial les hará tener una enfermedad COVID-19 leve, muy poco probable que sea moderada, todavía menos probable que sea grave y no se espera que haya personas que mueran habiendo dado COVID-19 estando vacunados. Ese es un grupo muy pequeño porque la eficacia no es del ciento por ciento. entonces puede haber un 3, un 4, un 5, un 10 por ciento de personas que vayan a sufrir COVID-19 de una forma leve a moderada. No se espera que sea grave y no se espera personas muertas después de estar vacunados contra COVID-19. Las vacunas que han salido hasta el día de hoy en el ciento por ciento de los casos no ha habido muertes en personas vacunadas y que hayan desarrollado COVID-19 posteriormente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algunos todavía más pequeños se calcula un 1 a un 3, 4 por ciento máximo no desarrollarían ninguna inmunidad. Nada de inmunidad. ¿Qué les espera a estas personas? Pues que pueden contagiarse de COVID-19. ¿Por qué algunos no desarrollan nada de inmunidad? Volvemos a explicar. En las vacunas la eficacia no es del 100 por ciento para todos los individuos. Hay eficacias del 100 por ciento para unos grupos pero hay eficacias del 95, 96, 90 por ciento para otros grupos poblacionales. Por ejemplo, las personas de mayor edad. Eso hace que algunas personas no desarrollen anticuerpos neutralizantes contra COVID-19 y células T, es decir, macrófagos y células de la memoria frente a la enfermedad COVID-19. ¿Cómo sabremos quiénes son ellos? La única forma de saber es midiendo los anticuerpos en estas personas, midiendo la inmunidad. Eso se puede hacer hoy en día perfectamente. Adicionalmente, pudiéramos conocer de algún caso de aquellas personas que se vacunaron y desarrollaron COVID-19 como si no estuvieran vacunados. Ese es el número más pequeño de casos que se esperan ateniéndonos a las cifras de eficacia que se han publicado en los diferentes medios de comunicación académico y científico que existen en el mundo entero y que han sido puestos a consideración de los organismos de aprobación, vigilancia y control de medicamentos, vacunas y alimentos. Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de lo que les espera a las personas vacunadas. Si una persona no desarrollara nada de inmunidad, tiene dos caminos. Ponerse en estudios médicos para saber qué pasa con su sistema de defensas, por qué ese sistema de defensas está inactivo o deprimido y hay que estudiar las diferentes causas para una inmunosupresión. Y segundo camino que será respondido una vez se aclare el primero las causas por qué no se despertó ese sistema de defensas es preguntarse si cabe la posibilidad de volverse a vacunar, hacerlo con la misma vacuna o hacerlo con una vacuna diferente. Ahí están las diferentes posibilidades para quien en muy pocos casos no desarrollen nada de inmunidad frente a COVID-19 habiendo estado vacunados. Eso es muy importante conocerlo porque aquí están las diferentes situaciones posibles para aquellas personas que se decidan vacunar. Siempre una vacuna nos obliga a estar pendiente de los resultados finales que se consiguieron con esa vacuna. A medida que más tiempo transcurra sabremos cuánto dura la inmunidad por cuánto tiempo estamos protegidos y cuándo habría necesidad o de aplicar refuerzos de vacuna o volvernos a vacunar. Ese asunto ese aspecto todavía está por esclarecerse. ¿Qué más les espera a los vacunados? A todos a todos los vacunados les espera sentir un dolor en el sitio de la inyección. A todos los vacunados les esperan dos dosis en la gran mayoría de las vacunas. Solo hay una vacuna hasta el momento la vacuna de Janssen Johnson & Johnson que es de una sola dosis. A todos los vacunados ¿qué más les espera? Sentir malestar sentir dolores osteomusculares sentir una pequeña fiebre no más de 38.5 grados centígrados no más de allí y esos signos y síntomas esperan que se desarrollen entre 24 y 48 horas máximo. En algunos vacunados se podrían presentar reacciones alérgicas graves. Es por ello que se han tomado precauciones para que si se presentan tengan toda la posibilidad de ser atendidos inmediatamente y poder sobrepasar poder clausurar esa reacción alérgica aplicando unos medicamentos de forma inmediata y restableciendo las condiciones fisiológicas normales de la persona que lo ha sufrido. Es por ello que toda persona vacunada y esto también les espera deben quedarse en observación al menos media hora en el mismo puesto de vacunación ¿y por qué media hora? Porque la mayoría de las reacciones alérgicas graves se presentan en los primeros 15 minutos a 30 minutos. A todos los vacunados se les debe aconsejar no conducir el resto del día. Es mejor prevenir por si se presentara alguna reacción brusca de un momento a otro. Toda persona que tenga una reacción alérgica grave debe ser atendida de forma inmediata en un servicio de urgencias. Los puestos de vacunación tienen previsto el traslado a estas personas y muchos puestos de vacunación están en los mismos hospitales. Esto es lo que les espera a las personas vacunadas. Todas estas son las opciones posibles que se pueden presentar para ellos. Esto lo debemos comunicar claramente también de forma sencilla que todos podamos comprender para que vamos nutriendo los criterios fundamentales que nos ayuden a tomar la decisión si nos vamos a vacunar o no nos vamos a vacunar. Ya hablamos en un video anterior qué le espera a los que no se vacunan. Hoy estamos hablando qué le espera a los que se vacunan como tiene que ser. Si esta información te parece útil dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con todo tu grupo de contactos. Recuerde suscribirse al canal para que sigamos formando una comunidad de personas informadas. Toque la campana para que reciba notificación de nuevos videos y recuerde nuestro propósito. Yo me sigo cuidando con vacunas sin vacunas con COVID-19 sin COVID-19 cuido mi salud construyo mi propia salud también cuido al otro me duele lo que le pase al familiar a la persona con la que vivo con la que comparto la vida al compañero de trabajo al desconocido entre todos nos debemos cuidar y todos deberíamos ocuparnos de cuidar el planeta tierra. También está enfermo se llama cambio climático su enfermedad producida por los modelos económicos imperantes por el modelo de producción imperante y por los comportamientos de todos y cada uno de nosotros. Debemos cambiar y transformarlos para hacer posible la vida sobre el planeta. Nos vemos próximamente.